Gambito de Dama comparte esa pasión que ven algunos por el ajedrez con todas las demás personas. Veamos cómo lo hace y qué más podemos encontrar en esta serie. Este video no tiene spoilers, pero se hablará de la serie en general. Hacer una serie que se centre tanto en el ajedrez es bastante obvio que no es fácil. Aquí es logrado entendiendo y mostrando algunas cosas que se suelen amar del juego, y complementando las escenas de las partidas con una excelente cinematografía. Podemos no entender qué es lo que está pasando exactamente en el tablero, pero entendemos perfectamente el lenguaje corporal de los actores, la forma en que se nos muestran las fichas o el ritmo en que van las tomas, y en ocasiones se apoyan de un narrador para asegurarse de ese entendimiento, haciendo que el público en general pueda disfrutar de esas escenas. Además, permiten raspar la superficie de este mundo mostrando en una pequeña cantidad en todo lo que consiste, como las estrategias, los campeonatos, y cosas relacionadas como los relojes de ajedrez o cómo deciden tomar un descanso en una partida. Un acercamiento sutil y agradable en caso de no conocerle el tema. Por otro lado, se nos cuenta la historia de una excelente protagonista, Beth Harmon que está muy bien interpretada y la cual se va desarrollando bajo una premisa interesante, que consiste en que las personas que son en exceso talentosas tienen que cargar con las inestabilidades que están ligadas a este talento. Esto es un estilo de trama algo común, pero aún así es un tema que da mucho para explorar, llegando a ser un aspecto incluso más importante que el ajedrez en la historia. Es una serie concreta, que sabe exactamente qué es lo que quiere contar. Un formato parecido al de una película, sin dejar espacio para que surjan tantas subtramas. Incluso es bastante notable cómo dejan pasar de largo estos posibles conflictos, y esto es porque toda la trama ya tiene unos puntos muy en específico que tratar. Esto termina siendo la agradable, al ser una miniserie que no se alarga ni genera distracciones con cosas innecesarias para lo que quieren expresar. Además estructuran los sucesos con referencia a las etapas de un juego de ajedrez, junto con algunas de las estrategias y acciones que se pueden presentar en la partida, teniendo un fuerte parecido entre estas con lo que pasa en cada capítulo. Y terminan dejando más que claro esto dándole una obra al episodio igual al que tiene el acontecimiento del juego con el que lo están relacionando. En ocasiones pareciera que romantizan el abuso de medicamentos, pero solo es porque no quieren dar tan fácil la conclusión del conflicto que esto genera, tienen un poco de crítica social a las circunstancias de la época en la que está situada, y en conclusión Gambito de Dama es una buena serie, que tuvo un gran éxito bien merecido, logrando hacer que la gente se fije en un tema cuyo atractivo está oculto para una gran cantidad de personas, manteniendo su calidad y su estilo pulido en cada uno de los episodios.